Alrededor de 200 personas participaron en la manifestación celebrada en Urense dentro de la semana de las movilizaciones convocada por la Confederación Europea de Sindicatos en la que se integran comisiones obreías y UGT. La marcha que arrancó desde el punto habitual en los remedios y finalizó ante la subdelegación del gobierno se limitó al recorrido corto por la plaza de Concepción Arenal y la calle Concejo. La manifestación abrió una pancarta con el texto por una Europa más social y democrática por lo empleo y a protección social. Otras pancartas hacían referencia a la defensa de los servicios públicos y las conquistas sociales. Ante la subdelegación del gobierno se leyó un comunicado con referencias al deterioro de la situación económica y al aumento del paro, especialmente entre la población joven.